Creo que es un punto a nuestro favor de cara a presentar el ayuntamiento porque no nos oponemos ningún gasto. Entonces, como decía, nosotros, claro, este edificio es evidente que está en una situación bastante lamentable de Estado. No voy a entrar en tecnicismos e historias, pero nosotros tendríamos que obedecer en concreto una normativa de edificación de cara a edificios así, o sea, para rehabilitar, de rehabilitación. Por otro lado, nosotros somos unos jóvenes, porque no solo hay jóvenes en este grupo, con esperanza, me refiero, hay personas que dominan el tema arquitectónico, hay personas que dominan el tema jurídico, hay ingenieros, hay abogados, aparte de gente con muchas ganas que también es un gran. Bueno, yo creo que así, ahí eso hay que cumplir un punto al dictario, porque la verdad es que hay gente que, con toda la gente en el mundo, no se cree el proyecto porque, pues no lo ha visto nunca, o nos lo voy a contar así, y dicen, bueno, es que vosotros ya lo contéis con muchas ganas, pero vosotros sabéis lo que pasa. Quiero decir que sabemos lo que nos estamos haciendo, en perspectiva, y sabemos a lo que nos viene encima si nos accede, queremos que nos lo queden, pero es un trabajo de cuidado, y estamos físicos de esa frontal, entonces, por eso también, aparte, estamos hoy aquí, Olga y yo, para convenceros, para haceros ver que no es igualizar y que no tiene por qué no es cerca de la entrada del barrio, si no queremos, que no tiene por qué haber una inversión enorme que nos suponga un gasto del heraldo público para rehabilitarlo, o para tirarlo, para lo que se hace, no, es que los ciudadanos de abierta nos interesamos e intentamos llevar a cabo propuestas, que por qué nos van a poder llevar a cabo, así un poco a mucho de inclusión, que si quieren tener algo más y tienen alguna pregunta, que realmente lo costará mucho porque está muy determinado, ¿no? Sí, nosotros, bueno, el proyecto también genera un marco de financiación y una serie de propuestas de cómo se podría obtener fondos, bueno, en primer lugar, claro, hacerlo de forma que el fondo cuestionada no va a implicar la misma rapidez que encargarle a una institución que se encargue de ello, pero dicho esto, sí que es posible obtener los fondos para llevarlas a cabo. Bueno, una de las vías por las que apostamos y que, de hecho, hay un grupo que está estudiando, etcétera, etcétera, aunque se concentra ya en el proyecto, es la creación de una escuela de la calle. Entonces, esto supondría, por un lado, tener en cuenta los recursos y los PCPIs del barrio y, por otro lado, pues iría con la ideología o filosofía del proyecto de que la rehabilitación y la recuperación sea colectiva. Otra fuente de financiación serían las propias actividades que se harían dentro del edificio y la gestión de esas actividades que puedan conllevar una serie de beneficios, no para quien los haga, sino para el propio edificio, para que se pueda así rehabilitarlo. Y, bueno, sí, vamos a ver, el edificio lo que tenía una falta de... nos lo cede. ¿Qué hay que hacer primero? Habría que retejar. La estructura es una estructura de hormigón armado, es decir, una masa de hormigón con armadura, es que no quiero entrar mucho en historias, pero con armadura metánica. Claro, al haber un tejado como el que hay y las ventanas rotas y demás, entran humedades por todas partes. Esa armadura está muy, muy corriente, pero no se cae el edificio. El edificio no se cae, porque está estudiado de verdad y haría falta fundamentalmente retejar y limpiar. Eso para que está. Y eso se puede hacer. Y se puede hacer por un precio razonable, porque está al lado y está trabajado. Después, cuando una vez que se limpian, pongamos, X salas, eh, se plantean un par de usos. O sea, ese, no sé, a lo mejor me estoy diciendo, pero se alquila ese espacio, se plantea un comedor o, no sé, asociaciones como las que nos respaldan, plantean un comedor. O empezamos a ser patrocinados por los bares que quieran, por las asociaciones que sean. Ese dinero ya sería otro motivo de financiación y ya pasaríamos entonces a encarar gastos más, más fuertes como podrían ser los que afectasen a la estructura. Pero quiero hacer hincapié en que el edificio no se nos cae encima de cedernos. Y que la rehabilitación, más que dinero, va a llevar el tiempo y tener muchos contenidos donde meter toda la porquería que hay dentro. Pero una vez que se haya puesto ventanas y se haya rotejado, de verdad que, eh, es viable. También eso, teniendo en cuenta el tiempo que llevaría, es decir, que, eh, bueno, nosotros establecimos una pequeña cronología dentro del proyecto, pero teniendo en cuenta los recursos que se posean de forma real hasta el punto de la escuela taller, eh, cuál es, eh, cuál es la cantidad de financiación que genera el propio funcionamiento del colegio, se podría ir previendo conforme esto suceda, qué capacidad tenemos, eh, de ir rehabilitando más zonas o menos, quiero decir, desde el punto que esto no es cerrado y depende de la involucración de más o menos agentes, podemos rehabilitarlo más o menos rápido, con más o menos condiciones, vaya, es, con eso también hay que contar. Pero al final al cabo no he dicho todo. Pero al final al cabo la habilitação está clara. Bueno, la otra tarea además es eso, eh, sería llevar a los chavos y hacer las prácticas que ellos están aprendiendo y además están, de alguna manera, colaborando para que ese edificio vuelva a estar. Un, igual. Un, igual. Un, igual. ¿Habéis tomado contacto con el ayuntamiento? Sí, este. Saber un poco para el sentir del ayuntamiento, cómo, cómo va el tema. Este proyecto que sí, del que nos hemos basado un poco para explicarlo hoy, que, bueno, si queréis, lo pasamos para que se pueda hacer. Lo presentamos a finales de marzo de este año y, bueno, fue tan bien acogido que realmente al cabo de menos de una semana el ayuntamiento se hizo en contacto con nosotros y nos dijo que nos daba las sesiones más, nos preguntaron por cuántos años queríamos esta sesión. Y, bueno, pues estábamos muy contentos con la idea, pero el tiempo ha ido pasando. Y desde el curso inicial y de estas llamadas primeras no hemos vuelto a saber nada. Nos hemos intentado poner en contacto en otras ocasiones y no ha habido más respuesta. Entonces, no puedo decir otra cosa porque hasta aquí podemos llegar nosotros. O sea, en principio no habéis visto malas pensaciones, pero sin más. ¿Tenéis esperanzas de que el ayuntamiento se resiste a accederlo y no hacernos planes que había podido en principio? No sé si tenemos esperanzas, pero yo creo que el pesimismo desde luego no lleva a ningún lado. Entonces, hasta donde nosotros podemos llegar que es que la mayor parte de gente se entere, que llegue a la mayor parte de personas posible, que vaya, es que no lo quiero decir así, pero no se me ocurre otra expresión. Pero a vez que ya no nos han hecho caso, que sigamos dando guerra, que se vea, que no vamos a caer en el desánimo, esa es la parte hasta donde creo que nosotros podemos llegar. La contraparte, la respuesta, yo no sé cuál puede ser porque realmente como ha sido un poco extraño pasar de un entusiasmo inicial a una falta de respuesta, no sé las posibilidades que haya o no. En el desánimo inicial puede llegar a las elecciones principales. O sea, que a nosotros se nos llama por teléfono, en ningún caso se nos manda una carta firmada ni nada por el estilo. Claro, no tenemos nada que justifique, pero eso fue justo antes de las elecciones. A ver, no somos tantos. Se nos dice que sí y luego se vea el tema. Entonces, vamos a ver, nosotros no podemos, claro, es lo que dice Ogas, hacemos todo lo que está en nuestra mano, vía legal, siempre, todo. Pero la otra opción es caer en el desánimo y dejar realmente que el tiempo pase sin tomar cartas, sin el asunto. Entonces, como la otra opción no nos parece muy satisfactoria, pues ahora sí, ahora vamos a asistir a un, bueno, estamos elogiendo firmas y vamos a plantear distintas intervenciones de cara al alcalde o al gobierno del alcalde, no sé, estamos ahí. Entre ellas, la más cercana, pues intervenir en el pleno, vaya, porque es una forma en la que realmente se puede dar voz al proyecto y puede llegar a más gente. Hemos mandado diferentes comunicados a la prensa. Sí, nos hemos puesto en contacto con los distintos equipos de gobierno, la oposición y la de ayuntamiento. Claro, cuando presentamos el proyecto...